Para Babi, Checo Parque me dice, no, fíjate, no, Babi. ¿Qué pasó con Babi? No, mi, Babi. ¿Qué pasó con Babi? Dice que me tengo que, dale, sí, la verdad, que te banca mi ley. ¿Por qué no se relajan? Y son todos amigos. Es un hombre grande. No, pero es que tenemos que estar todos del mismo lado, porque si no ganan el kirchnerismo, o sea, ya no importa si le vas a votar a Morales, a Mauricio, a Patricia o a Milay. ¿Sabés lo que hay que hacer en este país? Por más que piensen que yo estoy recontra loco con lo que voy a decir. Nos tenemos que juntar a todos para echarlos a la mierda de esto. Después que lo echemos a la mierda de esto, vemos qué hacemos. Pero echemos a la mierda de esto. Y todos se me cagan de risa. Lo que pasa es que, bueno, la alianza fue algo así como el frente de todos y se mataron. O sea, también es muy difícil eso, ¿no? Yo, claro, yo... Vos no querés, por eso Chacho Álvarez se fue a la merda. Claro. Pero puedo hacer algo que yo creo que, digamos, a muchos los va a poner contentos. Si yo soy presidente, les voy a contar algo. La embajada argentina en Israel la mudó de Tel Aviv a Jerusalén. ¿Sabés por qué? Porque cuando el uno le hizo romper las tablas de la ley, las primeras, a Moisés, la primera palabra que pronunció, ¿cuál fue? Jerusalén. ¿Y sabés qué? Fue la capital que eligió el rey David. Por lo tanto, si yo soy presidente, anoten esto. Voy a llevar la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén. Seguimos conversando con él. Te agradezco, Dippy. Qué título, ¿no? Dippy, estamos mirando así. Es una máquina. Te da título. Peléate con este. No, no hace falta. No, no hace falta. Nos vemos al corte en el próximo vlog. Te pregunto todo sobre...